Famosos que buscan un hueso en la política. En la jornada electoral del próximo domingo estarán en juego 1.365 cargos de representación popular, en los que se encuentran 12 gobernadores, 388 diputados, 965 alcaldías y 60 representantes que integrarán la Asamblea Constituyente que elaborará la Carta Magna de la Ciudad de México. Como ya se ha hecho costumbre en los comicios recientes, varios famosos pertenecientes al mundo de la farándula se han postulado para ostentar un cargo público, siendo el caso de la actual diputada federal Carmen Salinas la que mayor controversia ha causado. Héctor Bonilla. De una década a la fecha, el primer actor Héctor Bonilla se ha involucrado en la política. Más que un militante partidario, él es un ferviente admirador de Andrés Manuel López Obrador, a quien ha seguido hasta Morena. Por su lealtad al tabasqueño, fue propuesto por ese partido como candidato a representar los intereses de los capitalinos en su nueva constitución. Claudia Casas. Con más de 40 películas relacionadas con temáticas del crimen organizado, Claudia Casas, ubicada como una narcoactriz, volverá a insistir en un cargo de elección popular, luego de que perdió en 2013. Con nuevos bríos, la actriz convertida en política de tiempo completo pretende que el electorado la lleve hasta la Diputación de Tijuana bajo el membrete del partido Encuentro Social. Bruno Vichir. Uno que debuta en el ámbito de la política es el actor Bruno Vichir. Sin ninguna experiencia en cuestiones de gobierno o legislativas, el actor fue invitado por Morena para que redacte la Carta Magna de la Ciudad de México. Aunque Bruno es identificado como de izquierda, poco o nada sabe de asuntos políticos. Katia de Artigues. Ella ha visto el acontecer político desde la barrera, pues ha sido periodista los últimos 20 años de su vida. Aunque nunca ha estado vinculada con las causas sociales, al PRD se le ocurrió la apuntada de invitarla para que los represente en el constituyente de la Ciudad de México, lo que aceptó gustosa a pesar de la reputación de ese partido. Marco Antonio Flores. El vocalista de la banda Jerez continúa la tendencia del partido Encuentro Social de postular a famosos para sus cargos de elección. En esta ocasión, Marco Antonio Flores dio el sí para competir por la gubernatura de Zacatecas, bajo la bandera de acabar con el secuestro en la entidad, ya que él mismo fue víctima de ese delito hace tiempo atrás. Eduardo Gameros. Otro de la honda grupera que también quiere su hueso es Eduardo Gameros, quien es vocalista de la famosa agrupación musical Caballo Dorado, que brilló durante la década de los 90. Invitado por Movimiento Ciudadano, el intérprete de Payaso de Rodeo buscará su diputación local en Chihuahua. Giselle Arellano. Viviendo en Estados Unidos y Zacatecas alternadamente, la modelo y supuestamente escor en algún momento de su vida, Giselle Arellano se hizo famosa cuando compitió por el PAN en 2013 y se destapó un video donde hacía striptease en lencería. Tres años después, el PT ahora la postula como diputada local con el fin de defender los intereses de los migrantes de ese partido. Damian Alcázar. Estudió actuación en el Instituto Nacional de Bellas Artes y trabajó en la Universidad Veracruzana. Habiendo actuado en la ley de Herodes y del Infierno, Alcázar fue invitado por el partido Morena para que alcance un lugar en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Fuera de sus interpretaciones marcadas por la injusticia y la desigualdad, el actor carece de cualquier experiencia en la política. Francisco Javier. Originario de Hidalgo, Francisco Javier fue un cantante famoso en México en los años 80. Actualmente es miembro activo del PAN, sin embargo, fue militante del PRI y Movimiento Ciudadano. Habiendo sido senador, fue acusado de violación por una joven, lo cual se desestimó posteriormente. Ahora fue postulado por Albiazul para ser gobernador en esa entidad. Horacio Franco. El reconocido flautista de música clásica, Horacio Franco fue tentado por el PRD para que encabece su propuesta cultural en la Constitución capitalina. Si bien el artista no se ha vinculado en la política, sí tiene experiencia como activista social, sobre todo en cuestiones de diversidad sexual y no discriminación. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y si te gustó el video dale like. Nos vemos hasta nuestro próximo chacaleo.